Uno de los puntos aprobados en el Pleno Ordinario celebrado ayer... ...fue el estudio de talle para la conexión de Calle Rosales... ...y el Teatro Antonio Gala. El portavoz de Pora Laurín, Diego Navas, exponía este expediente. Se trata de la aprobación definitiva de uno de los más importantes... ...expedientes urbanísticos que hemos traído a Pleno... ...en los últimos años. No sólo por lo que supone conectar lo que es la Calle Rosales... ...con la Plaza de la Legión y con el recinto ferial... ...no sólo por lo que estéticamente va a suponer para el pueblo... ...sino también por el importante avance y la importante mejora... ...que va a suponer para el tráfico y para el urbanismo en nuestro pueblo. Los partidos de la oposición opinaron sobre este punto. El primero fue el Partido Popular que elogió esta futura obra. Es una obra muy necesaria en Alaurín. Va a contribuir de forma clara y evidente a descongestionar el tráfico... ...en la zona de la carretera de Cártama y de la Cruz de la Misión. Vamos a poder hacer el itinerario que ya hacemos todos los alaurinos... ...que es el atejillo que cogemos desde el Teatro Municipal... ...hasta la Plaza de la Legión. Va a beneficiar de forma clara y evidente tanto a todos los vecinos... ...como a los comerciantes de la zona y va a revitalizar esa zona... ...de forma evidente. Y nos vamos a beneficiar tanto al Ayuntamiento... ...como todos los alaurinos que pasamos por allí... ...por lo tanto vamos a aprobar esta moción. Desde Izquierda Unida se planteó la duda de si existía un convenio... ...que recogiera cuáles serán las obligaciones de cada una de las partes. Es una obra que todos los que estamos aquí consideramos... ...que es de vital importancia para el municipio... ...que efectivamente va a beneficiar al casco histórico... ...descongestionaría también la zona de la carretera de Cártama... ...y todo lo que es dando paso por allí desde el recinto ferial... ...y obviamente no queríamos votar en contra de este estudio de detalle... ...y de que esa zona se desarrollara... ...pero sí nos gustaría que tanto el Ayuntamiento como los propietarios... ...cuenten con todas las garantías legales que sean posibles... ...y que tengamos claro que este estudio de detalle desarrolla y delimita... ...y reestructura lo que es el techo, la edificabilidad y todas estas cuestiones... ...pero que si es el Ayuntamiento el que se va a hacer cargo de las cotas de urbanización... ...que realmente quede claro, bien sobre papel, en este acta de pleno... ...o en un posterior convenio o lo que sea... ...pero que de alguna manera queden claras cuáles son las obligaciones de todas las partes. También desde ASAL plantearon la necesidad de que se quedase claro... ...el asunto de los costes de la obra. Creo que debería de quedar claro que efectivamente... ...los costes de abrir el vial son por cuenta del Ayuntamiento... ...y que a ninguno de los vecinos afectados se le va a exigir nada... ...sino que lo único que se le va a tener es que se le va a entregar... ...el solar que le corresponda en la Junta de Compensación... ...si es que hay una Junta de Compensación al final... ...pero que ningún coste se le va a repercutir... ...y en ese sentido coincidimos con Izquierda Unida... ...que sería más que conveniente que eso apareciera reflejado... ...que lo diga el equipo de gobierno... ...y que aparezca reflejado en el acta de este pleno. Por su parte el PSOE se preguntaba en qué condiciones... ...se ejecutarán las demoliciones de los inmuebles afectados. Indiquen de manera clara y tasativa en qué condiciones se hace eso... ...si la demolición pertenece a los vecinos, a los propietarios... ...si lo hace el Ayuntamiento... ...de manera clara, esa es la única pega que ponemos... ...que se quede aclarado de una manera definitiva. Diego Navas respondía a estas cuestiones. Ellos demuelen las propiedades suyas... ...y el Ayuntamiento ejecuta el vial... ...a nadie le va a repercutir al Ayuntamiento nada... ...en la ejecución de ese vial... ...ese vial lo tenemos que hacer nosotros... ...es un expediente que hemos trabajado... ...que llevamos días trabajando... ...el Ayuntamiento ejecutará los viales... ...cuando la familia demuela las edificaciones. Por último, la Teniente Alcalde Toñil Ledesma... ...hablaba del importante beneficio... ...que esta conexión traerá para la URIM. Es un documento que trae todos los informes favorables... ...tanto jurídicos como urbanísticos... ...que es de vital importancia para el municipio... ...para revitalizar la zona, para conectar... ...lo que es el casco histórico Calle Rosales... ...con lo que es el recinto ferial... ...y lo que es la Plaza de la Legión... ...y que sobre todo este expediente... ...lo que supone es un beneficio importantísimo... ...para el municipio de Alaurín el Grande. Al final, este punto fue aprobado... ...con los votos a favor por Alaurín y Partido Popular... ...y las abstenciones de ASAL, Izquierda Unida y PSOE. Desde Alaurín Televisión les comunicamos... ...que este pleno lo podrán ver de forma íntegra... ...esta misma noche tras el informativo diario. ...